Ando con mi ganga fumando la ganja Soy el que nos tunde, Babilonia manda Llega el callejero con la clica malandra Dos profesionales pa' prender la banda Ando con mi flota, con la nueve y un churro de mota Hablas a la espalda porque de frente te chompas Yo si soy de calle, gachupin, moda foca No sirve de nada que tu abras la boca Conmigo te la pelas y te pasas de mamo una huevo camarada Pura rima de mi yo, si quieres nos... Gracias por ver el video